Muy buenas noches mi gente, bienvenidos a este nuevo programa que vamos a estar compartiendo con todos y todas ustedes. Hoy, si ayer era el día de los asombros del show, de los lloriqueos o de las celebraciones, hoy ha sido el día de las reuniones, como se que hubo reuniones aquí en Fortaleza, reuniones en la Casa Blanca y pues ahora todo piche San Crín, toda la camita de la paz para todo el mundo, todo contentito, vamos a caminar y a seguir adelante. Dios quiera y que esas conversaciones realmente, tanto aquí como allá, sean para el bienestar de las cosas que van pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos y que realmente esa transición se dé como todo el mundo espera. Nosotros sabemos aquí que en este país, cuando llegan las transiciones, empiezan a sacarse lo que si el otro dijo, que si no dijo, que si era mentira, que si no era mentira. Ya todo eso lo sabemos, que eso siempre pasa. Lo que tenemos que hacer es mirarlo con un ojo más, tratar de ver todo más objetivo, tanto aquí como allá en Estados Unidos. Y de hecho, pasando acá a lo que es el programa nuestro, nosotros yo creo que tengo unos temas bien interesantes para ustedes, especialmente en lo que tiene que ver con la seguridad. Vamos a conversar con nuestro investigador privado internacional sobre las aplicaciones de compras que son falsas, especialmente ahora que se acerca la época de Navidad. El tema de salud, vamos a hablar sobre la importancia de la educación al cuidador, aquel que se encarga está pendiente de las personas enfermas, que también hay que tener que estar pendiente de ellos. Vamos a conocer el interesante concepto musical de Hillary Santana. Y el licenciado Enrico Valenzuela nos habla de qué ocurrieron las elecciones presidenciales en los United States of America. Eso hay mucho más aquí en el programa. Y vamos a comenzar precisamente hablando con el licenciado Enrico Valenzuela sobre qué fue lo que ocurrió que esas elecciones en los Estados Unidos, licenciado. Dios te bendiga por aquí estamos, porque esto es primero, esto para muchos fue un asombro lo que ha pasado. De hecho, el otro día, el día de las elecciones, mi sobrina me preguntaba, ¿cómo es que funciona esto en los Estados Unidos? Porque supuestamente Hillary está ganando, pero entonces está ganando Trump. Entonces, como que yo realmente no entiendo el proceso ni cómo. Pero, ¿cómo es que se escoge entonces el presidente de los Estados Unidos? Porque tengo entendido que esta es la cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, que el candidato que tiene más votos, no es el que ganó. Correcto. Buenas noches a todos. Pues sí, este sistema electoral de Estados Unidos es uno bien particular, dado a que está diseñado por lo que es el voto popular, o sea, el voto directo, y lo que es el voto por colegio electoral, que eso asignan unos delegados a cada Estado, según la cantidad de votos que saque ese candidato. Por ejemplo, el caso de California tiene 55 delegados, que por razón de la proporción de la ciudadanía que está registrada a votar, se le designa ese número de delegados a ese Estado. Por ejemplo, si usted va a Alaska, Alaska me parece que tiene solamente 5 delegados, porque obviamente Alaska es una extensión territorial bien alta, bien grande, pero no tiene. Tiene la población. Correcto. Así que todo es proporcional a la población. Y por eso usted ha estado, por ejemplo, como Nueva York, que es un Estado que no es muy grande, pero por la densidad poblacional que tiene, pues tiene muchos delegados asignados a ese colegio electoral. Así que cuando uno suma y resta, a veces uno nota el mapa electoral de cómo fue la voluntad del elector en esta situación, y uno nota que un candidato a veces gana muchos Estados, pero no es el que gana la presidencia. Entonces el que gana la presidencia solamente obtiene varios Estados, pero estos Estados, por ser de tanta población, pues esos son los que definen la elección. Pero yo lo que entiendo entonces aquí es cómo, porque se busca una proporción de acuerdo a las cantidades de población que tiene cada Estado. Pero si es que la verdad los votos, yo lo que entiendo es cómo, si tiene mayoría del voto popular, por ejemplo, porque aquí en Puerto Rico es votación directa. O sea, quien más votos sacó, ganó y ya. Pero en un caso como ella Hillary Clinton ahora, que tiene 200 mil y pico de votos por encima de Trump, no es la que gana porque gana mayores votos electorales. Pero ahí es donde me redo yo con la matemática. Sí, la matemática obviamente no cuadra. Se supone que todos los números cuadran, pero aquí la situación que se dio particular, que era lo que nadie se esperaba, es que Hillary Clinton tenía, aparentaba ser garantizados los Estados grandes. Argentina hacia Nueva York, California, Florida, New Hampshire, donde está Filadelfia, que es Pennsylvania, y algunos estados del medio, como Michigan, que también fue bastante decisivo. Esa situación no ocurrió. Solamente ganó California, y entonces, por ejemplo, New Hampshire se tornó republicano por una bien cerrada el número de electores del voto popular, que es lo que define el voto del colegio electoral. Y por tal razón, como además de eso, Donald Trump logró ganar todos los estados del centro y del sur de Estados Unidos, y algunos del norte, que no tienen muchos delegados, cuando uno suma y resta, los delegados que él pudo obtener fueron los que Hillary contaba con ellos para ganar, lo cual no ocurrió, más los otros estados, como por ejemplo South Dakota, North Dakota, California del Norte, que son estados que usualmente la gente que vota o exclusivamente son personas que son bien conservadoras en términos de lo que es la filosofía republicana de gobierno, que no son demócratas y que no son minorías. A esto le añadí también, que yo lo mencioné en otros programas anteriores, es que yo siempre me reservaba esa situación de que Donald Trump podía ganar la elección siempre y cuando las minorías no salieran a votar. Entiéndose a las minorías de Asia, African Americans, o los que son latinos también, por ejemplo, y eso aparentemente no ocurrió. Estas minorías aparentemente pensaban que ya estaba el voto garantizado o que la victoria de Hillary Clinton estaba garantizada por las encuestas y entonces no salieron a votar. Y cuando uno suma y resta, los estados del sur, que son los estados mucho más conservadores, que fue el voto que Trump logró amarrar, fueron los que salieron a votar. Y en este caso también es interesante porque todos sabemos que la campaña de Trump fue una campaña agresiva, irreverente, de una manera, incluso con todas las minorías, fue muy fuerte, con los propios latinos, o sea, barrio el piso. Sin embargo, vemos un estado como el de Florida, donde hay una población latina tan grande y sin embargo lo ganan a Trump. Lo ganan a Trump por un margen bien cerrado. Pero, de nuevo, y ahí es que vuelvo y reitero, si los latinos en Florida hubiesen, incluyendo los puertorriqueños, que yo espero que se hayan registrado, que aparentemente ni tan siquiera se habían registrado, hubiesen votado todos en masa a favor de Hillary Clinton, Florida hubiese sido a favor de Hillary Clinton. También hay que señalar que todo lo que es el sur de Florida, entiéndose, Miami, y toda esa área de Jallaría y otras partes del sur de Florida, son siempre tradicionalmente han sido republicanas, desde los tiempos de cuando se abrió Estados Unidos a Cuba por la situación de la división que había entre ambos países. Así que, esta situación es bien atípica, pero así es la democracia. Ahora vimos, como usted muy bien señaló, padre, que el presidente Barack Obama se estará reuniendo, o se está reuniendo, con el señor este electo, Donald Trump. La democracia estadounidense es así. Aunque haya muchas malas expectativas o que la gente esté bien negativa, Estados Unidos y Puerto Rico tienen unos pilares de la democracia, que son sus instituciones. Que no hay manera de trastocar la salud, el individuo permita que eso ocurra. Así que hay que estar vigilantes porque, ¿verdad? De otra forma, pues entonces este gobernante pudiera trastocar estas instituciones. Pero una de las cosas también que en este caso mucha gente tenía, pues, bueno, el miedo de todo lo que él dijo que iba a hacer, en este caso Trump. Pero también hay que pensar que el gobierno de Estados Unidos tiene también el contrapeso de las cámaras, que, aunque también son republicanas, no necesariamente están tan a favor de Trump como se puede imaginar. O sea, que ahí puede haber unos frenos en algunas cosas. Para hacer, ¿verdad? Pensando como estratega político más que nada, las elecciones de Estados Unidos del Congreso son cada dos años. Las elecciones del Senado Federal son cada seis. Es decir, este año hubo elecciones, el próximo año también, y consecutivamente siempre hay elecciones para la Cámara de Representantes, que es la única que le puede dar una garantía que las minorías puedan sacar o poner a sus representantes, entiéndase, desde la Cámara Federal. Y yo creo que es lo único que pudiera garantizarle que a este señor, ¿verdad?, se le ocurran unas ideas nefastas que puedan pasar por ambas cámaras, aunque sean del mismo partido. Así que, como usted muy bien menciona, padre, el sistema de pesos y contrapesos que en inglés es check and balances. Es lo que nos da un sistema democrático, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, que evita que, ¿verdad?, que esta persona, ¿verdad?, vaya a tomar una decisión nefasta. Además, también hay que señalar que hay una silla pendiente para el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la cual le va a tocar llenar al señor presidente electo Donald Trump. Así que hay que mantenerse vigilantes y hay que hacerse sentir, tanto como ciudadanos y como minoría que somos dentro de lo que es el Conglomerado de Estados Unidos, para que la persona que vaya a vombrar, pues, no sea una persona que vaya en contra de los intereses ciudadanos, sobre todo de Puerto Rico. Bueno, así que esto recién comienza. Vamos a tener todavía cincuenta y tantos días antes de que vengan esos cambios formales de gobierno. Habrá mucho tema y mucha tela de dónde cortar, estar vigilantes en el camino. Así que, gracias por traernos este tema. Y, de hecho, si alguna persona quiere hablar con usted de este tema o ya de las pasiones legales, ¿dónde se comunica? Claro que así pueden comunicarse al 787-756-4053. Estamos estrenando un nuevo cuadro telefónico. También nos pueden dejar un mensaje en caso de que no nos consigan. O al correo electrónico info arroba valenzuela lo punto net. Ay, ya lo sabemos. Y seguiremos hablando de esto y otros temas más. Gracias. Gracias por estar con nosotros en la noche. De hoy, nosotros vamos a hacer la pausa y regresamos con más de bien.